Probablemente te has preguntado qué es la inteligencia artificial y cómo me puede ayudar en mi labor docente. Aquí te lo explico. Yo soy Armando Cortés y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Explicado de forma muy sencilla, la inteligencia artificial es una tecnología que busca que sistemas y algoritmos realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y hasta hoy, la mayoría de las personas habíamos visto lejano su uso y aplicación como parte de nuestro día a día. Ahora, ChatGPT lo está haciendo posible, ya que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que nos permite tener conversaciones naturales con una computadora, realizar búsquedas, recibir recomendaciones y ayudarnos en nuestras labores cotidianas. ChatGPT es una herramienta muy valiosa para los docentes, ya que nos permitirá automatizar ciertas tareas diarias, generar contenido educativo específico para ti, obtener ideas de actividades, de ejercicios, de evaluaciones, entre muchas otras cosas más. Puedes intentar escribir algo como, genera 5 preguntas de opción múltiple que evalúen la comprensión de la fotosíntesis o diseña una actividad de integración para docentes. Te sorprenderán sus respuestas. Te invitamos a probar ChatGPT y experimentar la emoción de interactuar con inteligencia artificial. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como DigitalFamily. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.